entonces hoy vamos a vamos a seguir con este tema que es el siguiente ya pasamos la parte introductoria ya tenemos como claridad desde el punto de vista introductorio de que es la entomología y mucho más que es la entomología médica yo les había dejado un foro nadie lo contestó lo que entiendo es que nadie entró al Moodle no sé si todavía está pendiente pero les pido por favor entren y trabajen en el foro entonces en relación a al tema que viene vamos a hablar de los artrópodos vamos a hacer una introducción general y vamos a ubicarnos desde el punto de vista taxonómico sobre que son sobre que son los artrópodos hoy vamos a comenzar ya como en serio a poder ver algunas diferencias entre estos individuos y a poderlos poderlos ubicar en las clasificaciones correctas de acuerdo a algunas características que se manifiestan ¿no? entonces de acuerdo con eso lo primero que nosotros tenemos que tener claro cuando queremos entender una clasificación es que una clasificación correcta debe tener una hipótesis filogenética entonces en este sentido tenemos cuatro hipótesis de el origen filogenético de los artrópodos entonces aquí tenemos la primera ¿sí? donde nos ubica estos dos grupos como hermanos hexápoda y miriápoda que ya veremos las características y que nos relaciona filogenéticamente con crustácea y quelicerata siendo quelicerata siempre el que está en la parte más basal y estos dos grupos en las partes más avicales apicales del cladograma ¿bien? en la cladograma B la hipótesis filogenética vamos a encontrar que esto puede cambiar entonces hexápoda se mantiene aquí en esta posición pero aquí encontramos que de acuerdo a esta hipótesis hexápoda está mucho más relacionado con crustácea entonces lo que vemos aquí es que el grupo hermano de hexápoda es crustácea y el grupo hermano de hexápoda es miriápoda entre otras cosas cuando hablamos de hexápoda aquí es donde vamos a hablar de los insectos ¿bien? ya para adelantarnos y aquí seguimos con miriápoda y el más basal desde el punto de vista filogenético es quelicerata entonces aquí se mantiene quelicerata en esta posición de acuerdo a estas dos hipótesis en la hipótesis C encontramos otra diferencia entonces aquí es similar al anterior a la hipótesis B crustácea y hexápoda se presenta como grupos hermanos o sea los que más características comparten por eso en este sentido desde el punto de vista filogenético se encuentra esta diversificación y aquí tenemos a miriápoda y quelicerata más claro desde el punto de vista filogenético porque aquí ya nos dice que los dos comparten son hermanos grupos hermanos y además de eso comparten un ancestro directamente en el tiempo lo que no pasa aquí ¿sí? entonces aquí tenemos que quelicerata es mucho más basal y quelicerata comparte características en sus ancestros con todos ¿sí? de esta forma pero de una forma más distante que lo que estamos viendo acá ¿bien? en esta en la hipótesis de hay un pequeño cambio miren lo que está pasando aquí aquí exápoda se pone pero como un grupo hermano de miriápoda y crustázar como un grupo hermano de quelicerata ¿bien? cada uno también con algunos caracteres que comparten o sea recordemos que estos son los caracteres universales de cada uno de estos linajes ¿no? estos son caracteres universales así como lo vemos aquí aquí también tenemos caracteres universales para todos lo mismo aquí lo mismo aquí y aquí pues solo para este ¿no? ahora la pregunta del millón ¿cuál es la hipótesis filogenética válida? para los artrópodos que son los que estamos analizando acá pueden levantar la mano para darles la palabra ¿sí me entendieron la pregunta? tenemos cuatro hipótesis de los artrópodos ¿cuál sería la hipótesis válida? acá ¿nadie se atreve? la B la B ¿por qué sería la B? Ana ¿por qué sería la B? profe yo no dije que fuera la B entonces ¿quién fue el que habló? perdón ¿quién fue el que dijo la B? por favor yo profe yo pues es que está mirando esto del gráfico de la derecha de la izquierda y o sea según lo que yo entiendo o sea digamos la la cegla de las descartes porque el el chelicerata según el gráfico entiendo que no es un o sea una división sino o sea no es un ancestro de los otros ay Dios o sea sigue sigue y ok bueno Ana entonces ahora sigue profe es que yo no iba a dar una respuesta tan puntual de a veces o de solo iba a decir algo como que la hipótesis Dios que para mí pues depende de la evidencia que haya detrás de cada hipótesis y dependiendo de la evidencia que lo respalde pues mira más por una otra porque creo que en este momento no cuento con ningún elemento real para decir que sea la la vela o la de en el contexto que hablamos la última clase en algún momento hablamos de hipótesis filogenéticas que dijimos de las hipótesis filogenéticas dijimos que todas son como igualmente varias hasta que se demuestre o sea el ancestro común algo así excelente sí totalmente de acuerdo con Andrés las hipótesis filogenéticas deben ser todas válidas ¿no? en el contexto de que es una hipótesis es igual que en cualquier contexto científico una hipótesis es algo que se tiene que demostrar la gran problemática en esto es que nosotros no podemos retroceder en el tiempo pero sí podemos encontrar argumentos que son los que tenemos aquí y estos son los argumentos de homología son homologías en otras palabras podemos hablar de carácter homólogos un carácter homólogo es muy importante para nosotros rastrear el parentesco entre linajes que es lo que estamos viendo aquí si yo tengo estas homologías más o menos claras yo ya puedo decir que tengo carácteres que se pueden compartir así no sean iguales pero yo puedo rastrear los cambios que pueden tener en el tiempo por ejemplo nosotros tenemos como mamíferos pelo los peces tienen escamas entonces podemos entender que esas escamas son un carácter homólogo de los pelos porque hay evidencias que se pueden rastrear desde el punto de vista de producción en cuanto a proteínas bien entonces son ejemplos no apenas son algunos ejemplos en relación a eso que es lo que más soporta una hipótesis sus homologías entre más homologías tenga una hipótesis filogenética más creíble es ya pero no dejan de ser hipótesis entonces claro cada uno así como lo dijo Ana me parece muy bien debe tener argumentos para poderla soportar pero hoy ustedes ven que hay varias opciones inclusive deben haber más todavía entonces para ubicarnos aquí recordemos que estos son los dominios de la naturaleza que si los analizamos del punto de vista de caracteres cada uno de estos dominios tienen carácter universales o sea hay características que sólo tienen estos que no comparten con ninguno porque hay características que comparten con los otros individuos pero esas características cuando se comparten con los otros individuos no nos ayudan mucho para separarlos nos ayudan mucho para ubicarlos acá cómo los puedo ubicar si yo tengo características que comparten pero no son iguales pues yo ya sé que ellos están muy emparentados ¿no? pues esto es lo que nosotros tenemos que ir ubicados entre otras cosas cuando hablamos de los artrópodos en una hipótesis filogenética más amplia los encontramos acá vamos a encontrarlo en esta rama que este grupo lo conocemos como opistocontas están los fungí los coanoflagelados y lo que conocemos como metasodos o metasovarios que es lo que ustedes deben haber escuchado en las visiones más modernas de clasificación mire que aquí no dice animales sino dice metasovarios y eso obedece a muchas características importantes que las vamos a ir resolviendo entonces estos metasovarios son lo que conocemos como el grupo metasoa o en términos más vulgares animales y dentro de los animales lo que nos interesa a nosotros son el grupo de los artrópodos bien ok entonces cuando hablamos de los artrópodos tradicionalmente lo conocemos como un filum o un fila artrópodo esto es una clasificación que es clásica ¿no? aquí no tenemos filogenías pero esas las vimos atrás entonces en términos generales ¿qué serían los artrópodos? aquí están los grupos de los artrópodos por ejemplo los trilobitas que son organismos extintos tenemos los que son presentes en este momento como los quelicerata miren que aquí estamos hablando de subfilum ¿sí? estamos hablando de un una categoría una subcategoría que serían los subfilum aquí tenemos lo más común para ustedes del subfilum de los criicerata serían los arácnidos tenemos estas son las cacerolas de mar o merostomata y la clase pignogónida que son las arañas marinas aquí en subfilum crustácea también grupo actual tenemos los cefalopárida o brachiópolis esto es lo que ustedes tal vez han escuchado en algunos documentales como planton son especies marinas pequeñas tenemos los ostrácodos mitazocórida tantulocárida cirripedia malacostraca brachio pura rimipedia y copepo esto también es muy conocido aquí donde están los camarones ¿sí? ninguno de estos grupos son de nuestro interés a no ser de que causen algún tipo de alergia pero bueno en este caso no es lo que nosotros vemos y aquí si nos metemos a nuestro grupo más importante en el sufilum ateselorata atelocerata perdón tenemos los diplopoda es lo que ustedes han escuchado como los mil pies o milipedos clase kilópodas centípodos estos son tienen menos menos pies sería este tenemos los sin fila estos son los paurópodos y en efecto lo que nos atañe más a nosotros que es el grupo hexápoda y aquí es donde tenemos nosotros los verdaderos insectos que es lo que ven ustedes aquí que sería un escarabajo estiércolero Ana tenías la mano levantada dime si profe este es que tenía una inquietud de una clase en la que usted nos hablaba de como esas como esos subfilos no no deberían pues así lo entendí perdón si me si mi interpretación es incorrecta pero que no deberían existir no porque taxonómicamente bueno filogenéticamente no si taxonómicamente no son correctas bueno según la clarística filogenética no son correctas porque es una clasificación quiere decir que falta clasificar mejor los organismos muy bien esa observación es excelente si entonces entonces aquí vamos a hablar desde el punto de vista filogenético y desde el punto de vista taxonómico ok cuál es el problema el problema que muchos de estos grandes grupos no se han resuelto bien desde ese punto de vista recuerden que la filogenía simplemente es una herramienta para el hombre poder entender esto si entonces para algunos grupos eso no está tan bien resuelto o sea ni siquiera hay hipótesis así o pueden haber unas hipótesis muy viejas muy viejas que no son que no son como muy aceptadas todavía pero si lo van a buscar en los libros esto es muy válido las clases ok estas clases inclusive ya tienen soporte filogenético esto todavía como están entre ellos lo veremos es en esto ok aquí están estos grupos que estamos hablando bien estos son los grupos que estamos hablando y si este artefacto de subfilm si no debería llamarse bien pero lo mantenemos aquí por practicidad que es importante hoy listo profe perdón gracias está muy bien que es importante hoy por ejemplo aquí tenemos los grupos que estamos hablando en cuestión los más comunes crustáceos miriápolos insectos que obedecen a la característica de los antrópodos independientemente como los vayamos a ubicar a los cuatro linajes tenemos características universales que comparten todos los antrópodos ¿cuál sería esta? esta sería la característica universal para todos yo les dije que eso se llamaba carácter homólogo en sistemática filogenética esto lo vamos a llamar carácter sinapomórfico un carácter sinapomórfico ¿ok? eso es mucho más diciente que un carácter homólogo porque este carácter sinapomórfico nos va a hablar de una homología en relación a una morfología que se puede rastrear fácilmente aquí me quedó mal escrito ¿ok? sinapomórfico que estoy escribiendo con la mano por ejemplo ¿cuál es el carácter sinapomórfico para los artrópodos? cuerpo segmentado todos absolutamente todos tienen cuerpo segmentado ¿sí? inclusive aquí podemos ver aquí lo podemos ver mira este es muchos más segmentos este se reduce en los segmentos y aquí también todos cuerpo segmentado y además de eso sus apéndices son como articulados que es lo que vemos en sus apéndices todos los apéndices de ellos son articulados en cualquiera de estos grupos ¿sí? entonces si nosotros vemos un antrópodo vamos a detectar que esos apéndices o esas patas o esos apéndices no podales tienen esa forma articulada como inclusive tienen cuando los vemos al movimiento parece un movimiento como robótico ¿bien? aquí vienen las diferencias entonces así como hablamos de un carácter sinapomórfico aquí podemos hablar de otros carácter homólogos que no necesariamente son sinapomórficos porque son únicos son esto homologías para todo el grupo sino que nos vamos a encontrar aquí con los carácteres individuales los podemos llamar carácter autapomórficos si realmente son únicos de cada uno de los linajes porque puede ser que estos carácteres autapomórficos puedan aparecer en estos grupos por ejemplo vamos a ver si esto lo logramos detectar aquí antenas dos pares de antenas por aquí están chiquitas no se ven bien dos pares un par de antenas estas si se ven bien un par de antenas sin antenas entonces aquí desaparece ese lo que busca la filogenía aquí es entender que será más primitivo dos pares de antenas un par de antenas o sin antenas sin antenas cuál será la respuesta de eso desde el punto de vista más lógico qué se les ocurre eso es para que se pongan ustedes en la cabeza de estos tipos que trabajan en sistemática dime Andrés pues yo diría que no tener antenas y luego le salieran aunque yo tenía una pregunta esto los que eliceratum se relacionan con los aracnios porque pues si recuerda que elicerata aquí estarían ese grupo porque estos son los que no tienen antena que recuerda aquí estarían los que eliceratum estos serían estos son que eliceratum no tienen antenas muy bien eso es una excelente hipótesis que las antenas que desde el punto de vista de origen evolutivo los primeros individuos o sea si me ubico solo en artrópodos mi primer ancestro no tiene antenas ¿cierto? entonces aquí yo tengo cuando comienza el proceso de diversificación yo puedo tener que este grupo conserva la característica del ancestro de no tener antenas pero aquí surgen en el proceso evolutivo otros individuos que comienzan a tenerlas por ejemplo un par dos pares ¿ok? pero tienen antenas que sería este rojito me indicaría antenas eso es lo que va a pasar con esta historia para que ustedes entiendan comienzan los sistematas filogenéticos y los genetistas comienzan a jugar con esos caracteres a entender qué pudo haber ser primero ¿sí? qué es lo que menos gasto energético y evolutivo puede presentar porque puede pasar también como en insectos que es una característica de tener antenas que en algunos grupos las antenas no se vean pero no se vean porque en el proceso evolutivo final las perdieron ejemplo los parásitos pueden no tener antenas ¿sí? pero es un carácter forzado más bien por el proceso evolutivo y por la adaptación bien entonces en ese sentido comenzamos nosotros a encontrar algunas características que nos ayudan a diferenciarlos ¿sí? entonces antenas bueno listo aquí comenzamos a tener claro qué grupo es este por ejemplo los crustáceos ya sé que guardan una característica universal que los crustáceos tienen dos pares de antenas pero además de eso tienen céfalotoras y abdomen quiere decir de que el tórax está como fusionado a la cabeza el abdomen aquí no se ve pero los que han visto un un cangrejo ustedes le pueden abrir la parte de abajo y el abdomen está aquí en la parte ventral ¿ok? entonces es bien divisible ¿no? y además de eso generalmente tienen cinco patas una dos tres cuatro pero me comí esta que esta sería la modificada ¿en qué tipo? en estas quelas o pinzas ¿bien? entonces aquí tenemos esto entonces aquí vemos que aquí cambia bueno aquí hay un par de antenas aquí tengo cabeza y tronco y eso ya me parece un poquito a esto cabeza y tronco o sea que el abdomen está fusionado aquí al tronco ¿bien? entonces comenzamos a cambiar más de cuatro pares de patas entonces ustedes pueden contar aquí ta 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 muchas patas ¿bien? esto es un grupo miriápulo este es muy interesante porque ya me indica que no cae por aquí ni cae por acá ni cae por acá es otro característico que me interesa y los insectos que nos interesan mucho un par de antenas siempre a no ser de que sean grupos especiales pero es un carácter universal cabeza tronco y abdomen y además de eso tres pares de patas una dos tres alas presentes siempre en el secto en algún grupo se puede perder esa característica bien y si lo vemos confrontamos con las arañas viene cefalotoras y abdomen por eso en algunos casos esto es parecida a que fueran grupos hermanos cefalotoras y abdomen y aquí hay cuatro pares de patas uno dos tres y cuatro son números mexicanos aquí no hay patas aquí hay algo que llaman palpos maxilares aquí hay una modificación vulcal palpos maxilares bien entonces aquí vemos las características de los artrópodos y que los diferencia bien entonces así como hablamos de los artrópodos nos metemos al grupo de lo que son los insectos entonces lo primero que tenemos que aprender es que los insectos también tienen una hipótesis filogenética ¿sí? y los insectos vamos a ver algo que es muy interesante en los insectos y es que vamos a encontrar una diversificación en ellos déjame ver aquí un momento en algunos hipótesis filogenética se habla de insecta si somos más claro esto se va a llamar hexápoda porque el carácter universal aquí serían más las patas ya vamos a entender eso ok hexápoda ok entonces aquí tenemos lo que sería la filogenia de los hexápodos y aquí estarían los insectos o sea de aquí para abajo todo es hexápoda de aquí para abajo todo es insecta pero los insectos hacen parte de los hexápodos entonces aquí encontramos unos grupitos rotura colémbola de plural que unata sigue un tema efemeróptera o de unata lecóptera isóptera platodia mantodia grillolactodia hasta llegar a inenóptera bien y algunos con una resolución muy interesante ¿no? en algunos extremos pero mire que por ejemplo estos grupos acá no está claro no está claro estos aquí no se sabe qué es lo que puede pasar entonces las hipótesis filogenéticas pueden tener ese problema pero como carácter hexápoda hexápoda perdón e insecta son grupos bien formados desde el punto de vista filogenético o sea que está bien llamarlos hexápoda y está bien llamarlos insecta porque todos los insectas están metidos acá y todos los hexápoda están metidos acá no hay problemas de parafilía ni polifilía bien el problema está en los grupos internos que algunas veces no son claros pues aquí vemos algunas características importantes por ejemplo ¿por qué se llaman hexápodos? porque todos tienen tres pares de patas o piernas o sea esto es un carácter sinapodmófrico y dentro de ellos tenemos otra diferencia en los hexápodos que no están en nosotros y es que el aparato bucal acá está internalizado por eso llaman endonatos estos son proturos o lémbolas espluros estos son los que ustedes ven a veces como los caballitos de plata estos se ven en las plantas entonces en otras palabras cuando hablamos de los hexápodos lo más primitivo que nosotros vemos acá son estos grupos son los más primitivos perdón este también hay que meterlo acá ¿sí? entonces aquí si queremos ver cuáles son los más primitivos de todos vamos a entender que este sería el más basal aquí vamos rastreando cada uno de estos grupos ¿bien? pues aquí hay algunas dudas ¿no? si este va aquí o este va acá pero digamos que esta es una idea muy interesante ¿no? entonces si nos metemos dentro de los insectos vamos a encontrar otros grupos como los terigota los policomorfos entonces aquí van a aparecer unas características por ejemplo estos son los que tienen alas y aquí tenemos otra diversidad muy amplia ¿bien? aquí tenemos otros grupos dudosos como los paleópteas ¿no? entonces aquí característica sinapomórfica de los insectos es que las antenas están sin músculos más allá del escapo entonces nosotros vamos a conocer la morfología de una antena entonces una antena va a tener estructuras insertadas ¿sí? entonces aquí vamos a aparecer vamos a entender entonces el escapo aquí no se detectan los músculos más allá del escapo entonces eso lo voy a ver en unidad ¿qué pasó aquí? vamos a ver qué me deja pasar entonces los hexápudos ya sabemos cuerpo con tres regiones distinguibles cabezas, toras y abdomen un par de antenas siempre vamos a tener un par de mandíbulas eso es importantísimo un par de maxilas una hipofaríne un labro tres pares de patas cada uno sobre un segmento toráxico ya vamos a ver eso sistema circulatorio abierto donde la sangre o hemolimpa entonces esto es concepto aquí tenemos es hemolimpa fluye a través de un vaso dorsal que se extiende a lo largo del cuerpo y vuelve a través de los senos y cavidades del cuerpo y retorna finalmente a la vena dorsal entonces es un sistema abierto no cerrado como el de nosotros ¿bien? no poseen apéndices locomotores sobre el abdomen de los adultos pueden aparecer inclusive en los estados juveniles pero en los adultos no ¿ok? no ahora aquí viene la historia ¿nos importan todos los grupos existentes en exápuda? ¿pregunto? a nosotros como médicos no solo los que causan enfermedades exactamente ¿cierto? nos interesa aprender a reconocer cuáles son los que pueden transmitir enfermedades ¿cierto? tenemos que aprender a reconocer dentro de estos grupos cuáles son los que pueden transmitir enfermedades ¿bien? los que transmiten enfermedades o por algún motivo los que el contacto o su picadura nos pueden generar una reacción alérgica ¿estamos de acuerdo ahí? inclusive digamos dime por ejemplo la mordedura de una araña netamente sería algo alérgico o no sé porque por ejemplo ahí no estaría como también la parte de toxicología exacto ahí vamos entonces vamos a ver lo que transmite enfermedades ¿cierto? muy bien los que transmiten enfermedades serían los que están en absurdo los que tienen ese efecto similar al de las arañas como estos que están en rojito que por la mordedura o el contacto o pueden tener sustancias que son tóxicas y que desencadenan esta reacciones los individuos por ejemplo las alergias que pueden darnos los sácaros es una reacción ¿sí? o por ejemplo el contacto con las escamas de las mariposas nos pueden generar una reacción también alérgica en algunos más fuerte o el contacto con algunas larvas de las mariposas nos puede generar una reacción muy tremenda debido a las toxinas que tienen ¿ok? entonces ahí intentaremos entender qué es en algunos casos lo que ocurre pero entonces es interesante porque cuando hablaste de mordedura de una araña ¿dónde están las arañas aquí? no, sí, profe yo sé que ellas no son de ese grupo sino que quería preguntarle eso si había insectos que tuvieran como ese efecto de veneno ajá yo sí, te entiendo pero entonces lo que quiero decir es que nosotros no podemos solo estudiar los grupos los hexápoles de interés médico porque tenemos otros artrópodos que pueden también tener estos problemas ¿ok? entonces cuando cuando hablamos de entomología médica no necesariamente nos vamos a referir a los insectos de pronto un término más apropiado sería artropología médica pero pues como están en los libros y los tratados que son muy viejos siempre es entomología médica entonces claro también vamos a tener que estudiar los artrópodos que ocasionan o que tienen algunas toxinas ah y lo otro que les quería decir es que en las nuevas visiones hay acá un potencial ¿sí? de moléculas naturales moléculas naturales con diferentes propiedades farmacológicas estudiables que eso está pues digamos que muy poco muy poco estudiado ¿bien? entonces lo que es en términos lo que nos interesa a nosotros en el curso ok entonces por ejemplo ¿qué es característico en los artrópodos? digamos que esto es universal ¿no? que es la estructura ¿cómo es la estructura corporal? ¿no? entonces aquí miremos cómo es la estructura corporal de un arán normalmente aquí lo estamos viendo ¿no? ya sabemos cuáles son las cuáles son las las grandes características que tiene ¿no? el abdomen y el sefarotoras pero vamos a encontrarnos algunas particularidades ¿no? por ejemplo los ojos aquí tienen más de un ojo vamos a encontrar aquí características como glándulas de veneno todas tienen glándulas de veneno no todas son tan tienen el efecto tan fuerte ¿sí? como algunas arañas altamente venenosas como los los oxeles que tienen las proteínas proteolíticas acá bastante agresivas ¿no? entonces aquí vamos a aprender a reconocer por ejemplo estos son pedipalpos no son patas aquí vamos a ver la boca y aquí vamos a ver los quelíceros que son los que penetran la piel puede ser el hospedero o la de su presa ¿no? que es realmente esto es un mecanismo de defensa y también de casa para ellos ¿no? entonces aquí vamos a ver también que los cerebros de estos individuos son digamos bien primitivos ¿no? entonces esos cerebros no están conformados por una sola área sino diferentes áreas ¿sí? y aquí vemos el sistema nervioso también comunicando estas áreas ¿ya? aquí vemos el sistema circulatorio como lo habíamos dicho el sistema circulatorio abierto es una cavidad o sea que el corazón o sea que el corazón también no es lo mismo vamos a tener glándulas digestivas especializadas este es este digamos que es el sistema digestivo ampliado ¿no? con varias estructuras algunas se conservan en todos los grupos como los tubos de malpillo ¿no? pareciera que esto fueran como unos riñones y así vamos a encontrar algunas características como el sistema respiratorio pulmones en libro por esta forma que tienen no en todos es igual algunos pueden retener receptáculos seminales ¿sí? pueden conservar el semen acá y lo que quiere decir que con una sola cópula ya tienen para toda la vida ¿no? entonces eso eso puede pasar por eso vamos a encontrar algunos individuos partenogénesis entonces tenemos aquí los ovarios sistema reproductor muy similar en todos glándulas especializadas como la glándula de seda acá ¿no? en el caso de las arañas tenemos aquí algo que llaman como cloaca que lo ponen como ana pero esto es digamos que es un sistema donde emiten los desechos líquidos y los desechos sólidos también ¿bien? y aquí pues aquí están algunas estructuras de las pirinetas que son las que son especializadas para la la seda ¿no? entonces aquí vemos la morfología biotipo de un araño por ejemplo aquí vamos a encontrarnos un crustáceo con pues sus diferencias internamente va a ser muy similar con algunas características que no se presentan por ejemplo aquí tenemos los ojos ya un poco de ojos más desarrollados telescópicos que pueden ser uno o dos esto antenas dos pares como habíamos dicho apéndices para sostener esto ya serían patas pero pueden tener estos apéndices muy similares de los arañantes una especie de palpos ¿bien? pues ayudan a sostener la comida tenemos una antena bastante pronunciada acá bien los las patas segunda tercera cuarta y quinta y estos apéndices son apéndices matatorios en el abdomen y la cola con unas aletas ¿bien? los segmentos son importantes también diferenciarlos porque los segmentos nos van a ayudar a clasificarlos en los grupos internos de ellos ¿bien? entonces por ejemplo aquí ¿qué es importante tener claro? porque cuando nos habla cuando nosotros nos referimos a artrópodos estamos hablando que si lo comparamos con los insectos los insectos son más diversos esto es un número bien desestimado ¿no? 925 mil especies eso hace mucho rato pasó por ahí ¿no? entonces digamos que esto es un libro pues clásico de Grimaldi Angel que habla de los 925 mil especies ya descritas no quiere decir de que esto sea recuerden que los insectos están ahí solo que pues no todos están determinados solo que si lo analizamos en cuanto a lo que está descrito y lo comparamos acá vamos a encontrar que las plantas vasculares tienen menos cantidad las algas los hongos protistas bueno estos son otros animales los cordados como nosotros y los no insectos artrópodos ¿bien? entonces aquí en este grupo es una diversidad enorme ¿bien? entonces esto es importante mostrar cómo estamos en cuanto a diversidad si nos vemos en solo en los hexápodos aquí podemos ver los grupitos que hablamos nosotros ¿sí? a ver ¿dónde están nuestros grupos de interés? miren grupos de interés grupos de interés ¿no? estos son nuestros grupos de interés otros grupos muy diversos como este que se llama coleóptera no transmiten enfermedades pero tal vez ustedes han escuchado lo que es entomología forense la importancia de la entomología forense si es una rama de la entomología pero se dedica más a entender cómo son los procesos de descomposición de algunos organismos en relación a sus colonizadores en este caso los gran grupos de interés coleóptera entonces aquí podemos ver que este es el grupo más diverso ¿no? aquí tenemos las gemenóperas donde están las avispas los dipteros donde están los mosquitos y moscas los mariposas y otro grupo más pequeñitos pero entonces miren tenemos un grupo muy importante el 12% de las especies reconocidas que son los dipteros y aquí encontramos algunos individuos de importancia entonces la diversidad de los insectos es muy amplia ¿no? y eso pues en el contexto de los insectos que transmiten enfermedades pues se representa ¿no? yo quiero dejar claro hoy que los insectos estamos estudiando insectos desde el punto de vista de interés médico y nos enfocamos a los que transmiten enfermedades pero la diversidad que hay es enorme los que transmiten enfermedades tienen un porcentaje yo diría que el menos del 0.1% ¿sí? y el resto de insectos son muy importantes para la vida no podemos vivírselos sin los insectos pero como es nuestra obligación en nuestra área de trabajo debemos estudiar los insectos que transmiten enfermedades y tener esto claro ¿por qué dentro de estos grupos que transmiten enfermedades tenemos los otros que los controlan que los parasitan que los disminuyen que ejercen un control importante en ellos y así mismo tenemos por ejemplo estos grupos que son descomponedores de materia orgánica descomponedores de cadáveres si estos individuos no existieran sería terrible la situación bien ahora ¿por qué es importante tener claro inclusive desde el contexto nosotros de enfermedades ¿por qué los insectos tienen un éxito tan grande? ¿por qué los mosquitos son tan difíciles de acabar de controlar? ¿quién puede atreverse a darme una respuesta a eso? acá hay algunas ideas que se aplican para los sexápodos pero en el caso de nuestro insecto de interés médico ¿cuál sería? Profe puede ser lo que dice ahí lo del elevado grado de fertilidad que se reproduce mucho entonces aquí tenemos unas características muy importantes un zancudo una hembra una sola hembrita me puede poner en una sola postura alrededor de 150 huevos ¿sí? el éxito reproductivo en los mosquitos va en esto ¿cuál es la estrategia? muchos huevos porque de estos huevos apenas en la naturaleza normalmente el 30% van adelante y de estos sólo llegan alrededor del 20% o sea esto disminuye muchísimo naturalmente ¿no? pero aún así esto es uno de 150 ¿cuál es el 20% de 150? a ver ¿30? ¿30? ¿si es el 20%? bueno si es 30 exactamente es el 30 30 individuos con una hembra imagínense si tenemos mil hembritas en un lugar ¿cuántos mosquitos tendríamos en ese lugar? 30 mil ¿ya entienden el problema? entonces esto es una situación muy interesante entonces así mismo vamos a ver que hay otras características además de eso que les garantizan el éxito éxito es que ellos son diversos se mantienen el exoesqueleto es muy importante ¿si? el exoesqueleto es esa coracita dura ¿si? esto además de ser una como una coraza de protección amplía el área de inserción muscular eso le ayuda desde el punto de vista mecánico en cuanto a la locomoción también le ayuda el control de la evaporación del agua eso es muy importante porque estos individuos pueden retener agua la necesaria ¿no? y pueden colonizar áreas muy secas y además de eso eso es como un tanque que protege los órganos internos muy importante esto no quiere decir que esto no se pueda afectar y nosotros diseñamos estrategias para afectar el exoesqueleto inclusive al yo disminuir el exoesqueleto o hacerlo más vulnerable yo puedo tener ejercer otros sistemas de control las alas es un sistema muy importante ¿por qué? pues porque le da una capacidad de dispersión se puso la cosa complicada pues coloniza otras áreas puedo puede volar a lugares donde los depredadores no lo pueden atacar ¿bien? el tamaño pequeño es supremamente importante en los procesos adaptativos ¿no? eso en cuestión de disponibilidad de alimentos es una ventaja menos cantidad de alimentos puede llegar a refugios también diferentes que no llegan otros individuos de mayor porte entonces esto es un éxito para estos individuos hay adaptabilidad a las estructuras para realizar diferentes funciones entonces como veíamos un zancudo tiene un sistema bucal modificado y diseñado para el parasitismo o sea toma sangre ¿sí? naturalmente los insectos no tenían esa facultad pero aquí se van adaptando ¿no? entonces y tenemos la capacidad de adaptación esto es la metamorfosis en un número pequeño de generaciones ¿qué quiere decir esto? tenemos varias cosas importantes los individuos juveniles son diferentes con los adultos en muchos aspectos eso quiere decir que se adapten a otros lugares en el estado juvenil diferente al estado adulto eso puede pasar y además de eso eso le genera a que haya una variabilidad también y capacidad de adaptación debido a que se debe a este aspecto de la fertilidad ¿no? entonces hay muchos individuos que están creciendo o sea número pequeño de generaciones entonces eso hace que se vean muchos cambios de adaptación rápido en los insectos ¿bien? entonces ¿qué podemos caracterizar en los insectos? vamos a ver la clase insecta como un grupo monofilético ¿no? bien establecido estos 10.000 especies esto es apenas un dato ahí como por tenerlo porque esto es mucho más entonces el cuerpo está dividido por cabeza aquí la vemos esta es la cabeza tórax esto es el tórax de un insecto y esto es el abdomen ¿bien? esto es indiscutible en los insectos cabeza tórax y abdomen obvio que todos van a variar esto es un insecto esto es un coliócter si yo lo comparo con un mosquito no va a ser igual pero siempre va a tener cabeza tórax y abdomen bien aquí vemos la diferencia aquí yo tengo un saltamontes yo tengo la cabeza el tórax y por acá tengo el abdomen ¿bien? ¿qué tengo además de eso? ya sabemos las antenas dos pares dos pares de antenas en la cabeza siempre van a estar las alas van a estar inseridas en el tórax y lo mismo las patas cada segmento del tórax va a tener un segmento va a tener un par de patas ok ah perdón aquí me comí aquí están aquí están mis patas no se había encontrado el primer par de patas entonces aquí están mis las patitas ok entonces primer par de patas segundo par de patas tercer par de patas entonces pueden cambiar las patas entonces aquí está el tórax dividido se llama más pronoto en esta parte y acá arriba en algunos insectos las patas pueden modificarse la última para el salto esto se llama fémur esta sería la tibia y aquí tendríamos los segmentos tarsales esto puede variar mucho por ejemplo si yo solo veo los tarsos van a encontrar con los tarsómeros aquí están los apéndices tarsales y siempre se van a ver así yo puedo diferenciarlos es como se insertan ellos bien aquí como ellos van a estar insertados yo lo puedo identificar esto es muy importante porque la taxonomía está basada en las características morfológicas entonces esto puede cambiar en los insectos cambia mucho en el caso de nosotros de los curicidos estas partes son importantes para identificar algunas especies bien entonces estas son uñas y aquí son como una colchonética que tienen para poder ellos pisar bien y en algunos casos la colchoneta puede cambiar de forma esto es el agroleo y algunos tienen un estilo aquí como una especie de flechita entonces esto es lo que puede pasar mire que aquí hay en algunos espinas no en todos hay espinas entonces eso puede cambiar mucho en los insectos la forma de las alas también bien entonces eso es importante ahora la cabeza de los insectos tienen tres tipos hipognato prognato hipognato porque se llaman de esta forma de acuerdo a el ángulo que tienen contra el suelo entonces estos son ángulos que pueden variar por ejemplo esto es un ángulo hipognato muy típico de lo que conocemos nosotros como los triatominos o sea los vectores de chagas chagas si ya sabemos cuál es la enfermedad de chagas listo entonces por ejemplo este es este modelo hipognato 90 grados normalmente esto es un modelo clásico entonces esta es la parte de la cabeza que se llama vertes el frente el clima el lado pero aquí vemos las mandíbulas quiero que miremos esto porque estas mandíbulas son las que van a cambiar en los insectos de interés médico esta mandíbula que en un saltamontes está diseñada para cortar vegetales en estos individuos está diseñada para perforar piel o sea esto es duro como una navaja y ahí vienen las otras estructuras como las estructuras clásicas de los insectos palpo maxilar palpo maxilar mandíbulas labros que se modifican en estos insectos para poder succionar y bombear la sangre bien entonces características también los insectos tienen algo llamado ojos compuestos o sea no es un solo ojo sino que están compuestos por estructuras que se llaman omatidios y además de eso los insectos tienen algo que llaman ocelos que son diferentes no tienen el mismo poder que tienen los ocelos que es lo que vemos aquí estos son ocelos taxonómicamente son importantes y aquí tengo yo los omatidios esto es lo que yo tengo bien entonces aquí tenemos la estructura ¿no? de un omatidio que serían estos que están aquí que componen los ojos compuestos y aquí vemos las células que están aquí entonces también tenemos una fórnea tenemos un rhabdoma y una célula reticular entonces ¿cuál es la ventaja de tener estos ojos compuestos? ¿qué se les ocurre desde el punto de vista morfológico? ¿qué ganan los insectos a tener estos ojos compuestos? ¿qué creen? mejorar por ejemplo pues disminuir la visión periférica que todos sabemos que es peor que la visión central ¿no? ajá bien ¿qué más pudiera hacer? ¿sí? esta visión miren cómo es la visión de ellos por todos los lados estarían viendo ¿sí? por todos los lados ellos estarían viendo pero estarían viendo en cada uno de esos foquitos y lo que haría es reconstruir eso pueden reconstruir una única visión con mucho más detalle ¿no? que es lo que hacen muchas cámaras ahora usted utiliza muchos lentes precisamente para tener una mejor resolución eso no está bien claro todavía cómo funcionan exactamente los insectos se cree que es así pero se ayudaría a tener diferentes enfoques entonces eso es una de las características también muy interesantes cómo los insectos pueden llegar desde muchos lugares y colonizar y encontrar sus hospederos sus lugares donde tomen huevos etcétera ¿no? entonces esas son cosas interesantes que tienen los insectos por ejemplo también las antenas de los insectos ya sabemos que están ubicadas en la cabeza pueden variar muchísimo miren aquí todo esto son morfología de antenas ¿sí? pues esto por ejemplo es la morfología de la antena de una mosca esto también esto es la morfología de la antena de un mosquito ¿bien? esto puede ser la morfología de la antena de una hormiguita y aquí los tenemos ¿bien? se llaman forma filiforme cetácea moniliforme aserrada claviforme pectinada la melada todo esto es muy importante porque desde el punto de vista de clasificación taxonómica nos vamos a ubicar mucho en esto o sea cuando quiero determinar un insecto yo lo que tengo que ver son sus estructuras y de ahí los clasificar ¿bien? aquí tenemos el aparato bucal el aparato bucal digamos que en una forma separada ¿no? su forma entonces tenemos aquí el labro que es lo que vemos aquí tenemos la mandíbula que es la parte más esclerotizada o sea dura puede cortar entonces cuando ustedes ven una hormiga esa de tenaza grande que no es una tenaza sino una mandíbula la que corta esa es la función tengo yo las maxilas acá ¿dónde están las maxilas? yo las tengo por aquí las maxilas ¿sí? estas prácticas las hacíamos nosotros ¿no? para poder distinguir tengo esta estructura conformada por palpios los palpos labiales y el labio que es esta que está aquí bien todo eso nosotros lo pudiamos hacer y hacíamos una homología con las estructuras de la parte bucal de los insectos que transmiten enfermedad bien entonces aquí aquí están las características labro que es labio superior movible mandíbulas cortan y mastican alimento las maxilas ayudan a probar y a manipular los alimentos labio manipulación de los alimentos palcos maxilares manipulan o sea funcionan casi como manos y saborean los alimentos entre otras cosas cuando hablamos nosotros de esas características de las antenas y de algunas de estas vamos a ver que el sistema sensorial de los insectos es mucho más amplio ¿sí? porque tiene las antenas que están recibiendo mensajes y procesándonos y tenemos estos aparatos estos apéndices que también tienen sensores especializados aquí para detectar mensajes y procesar ¿no? pues aquí encontramos los tipos de aparato bucal que es lo que nos ya entrando en nuestro interés específico ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? diferentes tipos de aparato bucal ¿bien? entonces aquí los vamos a encontrar aquí tenemos el masticador como los saltamontes de algunas larvas de lepidopter este es masticador ¿no? ¿sí? claramente de unos saltamontes ¿no? aquí comienzan las modificaciones que pueden ocurrir en cada uno cortador y chupador no sé si han escuchado los tábanos los tábanos son unas moscas grandes que tienen una el aparato la mandíbula como una cuchilla entonces cortan y además de eso lamen la sangre tienen el aparato bucal como el de una mosca pero la mandíbula corta y comienzan a lamer el chupador como las moscas ¿sí? pues vamos a ver donde hay una mosca aquí el de la mosca también es muy parecido a este ¿no? el picador chupador es el de los mosquitos o sea este que tenemos nosotros aquí miren cómo cambia la situación aquí yo tengo bueno las antenas yo tengo las labro la maxila esta es la que corta perdón no está la mandíbula aquí miremos este aquí mejor el labrum los palpos maxilares y las mandíbulas esa mandíbula es la que me va a cortar es como una aguja que entra acomoda y todo este sistema lo introduce y lo que hace es bombear la sangre hacia acá entonces aquí tenemos otra modificación este es el aparato bucal de un triatomino esto es lo que perfora la piel perfora la piel y internamente lo que va a hacer es bombear porque ya ha perdido la funcionalidad de estos sino que por parasitismo se ha adaptado a otro modelo bien entonces así vamos a tener aquí similaridades como los mosquitos los chinches de la cama bueno aquí no son muy comunes pero los hay piojos y pulgas y en este tipo sifón como el de las mariposas que sería este que tenemos acá diferente si vemos más en detalle en toras vamos a encontrar que el toras se puede vivir en varias partes protoras la parte anterior a la cabeza tenemos el mesotoras la parte media y el metatoras que es la parte final bien recordemos acá vamos a encontrar los segmentos de las antenas de mesotoras y metatoras y en cada pata va a corresponder a un segmento del toras ok que es lo que vemos aquí y que es lo que vemos acá si lo vemos más en detalle vamos a encontrar que esto es importantísimo la parte de arriba la vamos a llamar siempre tergo o terguito porque yo le puedo decirle ubíqueme el tercer terguito del toras es en la parte de arriba pero si lo estoy viendo de forma ventral lo vamos a hablar como un esternito o acá esternón cada una de estas placas se llama esternito tengo terguitos y esternitos depende de la posición que yo lo esté viendo y vamos a encontrar aquí unas estructuras interesantes en el toras que se llaman espiraculos son estructuras que sirven para la respiración o sea que la respiración de los insectos puede ser a través de el toras inclusive el abdomen esta parte aquí como una pielecita menos esclerotizada se llama pleura y cada una de estas partes que son observables y que están estructuradas se llaman escleritos escleritos perdón y aquí pues lo que tengo yo es la base de la pata o sea que esto se repite en cada uno de estos componentes bien entonces las patas también vamos a verlas desde diferentes puntos de vista pueden variar muchísimo en relación a los individuos yo tengo marchadoras como los insectos que caminan las excavadoras las prensoras como la mantis los piojos también las recolectoras como aquí viene el polen de las mosqueras las nadadoras vamos a encontrar algunos insectos la raptora también como la mantis o esta saltadora como la que conocemos de los saltamontes si la analizamos estructuralmente está dividida de la coxa de la que va directamente al tórax esta estructura entre la coxa y el femur se llama trocánter esta parte más larga sería el femur y de aquí en adelante sigue la tibia y los segmentos tarsales que pueden variar dependiendo los insectos en número y aquí uñas o garras bien entonces cada una de estas lo podemos ver y vamos a ver cómo se puede modificar dependiendo del tipo de hábitat que tenga el insecto bien entonces aquí tienen nombres cursoriales saltadoras prensiles nadadoras excavadoras transportadoras como lo veníamos hablando en relación a las alas también es importantísimo porque en este caso los insectos muchos inclusive muchos moscas y mosquitos o zancudos los podemos clasificar bien de acuerdo a las alas entonces hay que conocer las alas ¿no? aquí vemos que las alas están compuestas por una venación aquí las vemos ¿no? entonces aquí yo sé cuáles son las costas la subcosta el radio el medio la puvital las anales y las pulgares entonces aquí yo puedo ver lo que sería el margen anal debería ser margen anal pero bueno aquí está así ángulo anal también que sería este de acá margen apical que sería ya el extremo ángulo apical y la margen del costal o sea tenemos varios márgenes acá que son importantes porque digo ubíquese en el margen costal de la costa uno entonces uno comienza a ver cuál es la vena costal y ver si ella tiene ramificaciones que eso puede pasar en algunos individuos entonces las ramificaciones van a ir numeradas de uno dos tres hasta cuatro lo mismo puede pasar en algunas de estas entonces lo importante es saber entender cuál es la la rama que viene acá bien otro aspecto también es que las alas vamos a encontrar las modificadas aquí tenemos alterios o balancines los dípteros donde están las moscas y mosquitos el segundo par de alas es modificado en balancines o sea alas reducidas y la función es en estos insectos es el equilibrio ¿no? entonces los mosquitos si ustedes han detallado un mosquito van a encontrar que él solo tiene un par de alas todo lo que tenga un par de alas y el segundo modificado lo vamos a clasificar como lítteros una característica del grupo vamos a encontrar los elitros alas endurecidas por ejemplo en los escarabajos esa coracita dura es una ala endurecida llama elitero y después vamos a encontrar las técminas que son las otras alas más pergaminosas en el caso de la langosta es muy fácil de observar esas alas como un pergamino ¿no? como hojas madurecitas en los triatominos vamos a encontrar en elitros la mitad del ala es endurecida como un coleóptero ¿sí? o sea como un elitro y la otra mitad es como coreácea casi que pergamina aquí vemos los chinchas ¿no? las membranosas como las alas de las abejas y algunas de las moscas y algunas vamos a encontrar con escamas son alas membranosas pero recubiertas de escamas en mariposas y también en mosquitos ¿ok? entonces esto es importante de tenerlo claro porque es un carácter sinapomórfico tanto para mariposas como para mosquitos bueno aquí tenemos mejor la distribución de las alas las costales las subcostales las radiales ¿sí? tenemos las medias las cubitales y la de la región anal entonces esto es como ubicándose morfológicamente uno para poderlas identificar en cuanto al abdomen tenemos los segmentos abdominales entonces hay que contarlos generalmente están formados por 11 o más segmentos en sus primeros 8 segmentos se abren los espiráculos yo tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 aquí puede 9 10 11 ¿ok? entonces normalmente vamos a ver esos segmentos y encontramos los espiráculos acá pero vamos a encontrar también estos espiráculos cada uno tiene un espiráculo excepto estos últimos de aquí ¿no? uno puede contar los espiráculos y todo esto son características taxonóricas pero podemos encontrar algunos insectos no en todos los tímpanos digamos que esto sirve como un sistema también sensorial de los insectos similar al que nosotros tenemos como en nuestro sistema auditivo todos los insectos tienen un sistema muchísimo más avanzado que nosotros ¿bien? en ciertos insectos el primer segmento contiene el tímpano que es lo que está pasando acá que percibe sonidos no hay patas en esta sección ¿ok? no hay patas puede ser que los individuos inmaduros o eniles encontremos al menos apéndices pero no son patas preguntas hasta aquí chicos qué pena usted podría volverme a explicar un poquito exactamente qué es lo que son las características sinapomórficas o sea yo la entendí pero luego usted dijo otro término que era parecido y ahí me confundí ¿cuál era el otro término? ah ok autapomórfico eso sinapomórfico sinapomórfico por ejemplo vamos a ver si lo has entendido ¿cuál sería el carácter sinapomórfico de hexápoda? de hexápoda podrías ser las seis patas excelente muy bien ¿cuál sería el carácter autapomórfico de hexápoda? ahí ya no sé no sé en este contexto también pudieran ser las seis patas ok pero esto es algo interesante porque depende como nos metamos en los grupos nosotros podemos ver los carácteres sinapomórficos que son carácteres homólogos ¿sí? que me agrupan y puedo encontrar que todos estos individuos los tienen pero no iguales si no son carácteres homólogos derivados pero entonces aquí viene la particularidad de cada individuo por ejemplo vamos a ver un carácter único de algún insecto que no lo tenga otro por ejemplo un carácter autapomórfico aquí en los coleópteros o cucarrones que se les ocurre que podía ser único de ellos para entender lo que sería autapomórfico que es un carácter sinapomórfico también pero es un carácter único del grupo que yo esté analizando o de mi grupo en cuestión ¿cuál pudiera ser? ¿ustedes saben cuáles son los cucarrones? Ana o el que profe no sé si si ahí están las mariquitas y eso sí exactamente una mariquita es un coleóptero ¿cuál sería el carácter autapomórfico? lo que usted nos decía de las alas endurecidas exactamente sí es un carácter autapomórfico esa estructura que es homóloga al ala de otro insecto tiene una modificación característica única de ese grupo que la hace autapomórfica es un juego de palabras medio complicadito pero es un juego de palabras que utiliza mucho en la rama de la sistemática filogenética es una sinapomorfía interna de ese grupo porque si yo comienzo a analizar todos los coleópteros todos la van a tener ¿cierto? pero si yo lo veo en otro grupo por ejemplo en todos los insectos yo tengo que tener el carácter autapomórfico de los coleópteros que sería el aranjurecido no sé si me entendiste ahora sí un poquito mejor igual no se va a leer pero antes de lo más depende más de contra que uno lo compare ¿no? o sea si lo compara con de la misma especie pues son sinatomórficos y si es como de un grupo más general que los identifica es autopomórfico excelente los dos son cuestiones de comparación y cuestiones de terminología lo que es importante desde el punto de vista de la clasificación bien hecha ¿sí? o bien resuelta porque a veces no se puede resolver tan simple porque esto es complejo es que los carácteres sean derivados y rastreables entonces a medida que yo avanzo un carácter se me puede transformar en autopomórficos ¿sí? porque me estoy comenzando a meter en un grupo pero en términos generales una sinapomorfía para el carácter es simplemente una característica que se puede tener en todo un grupo amplio ¿no? amplio depende como yo lo esté analizando muy bien excelente ¿alguien más tiene preguntas? porque yo creo podemos respecto a la terminología o sea ¿hay otra terminología para decir que esta característica la tiene este y no el otro pero o sea que no sea autopomórfico? hay un problema y es que si no se utiliza esta terminología digamos que yo no puedo ubicarme desde el punto de vista filogenético porque yo puedo hablar simplemente de característica es que la característica de los mosquitos son tener son pequeños ¿cierto? mire mire como comenzamos ahí desde el punto de vista de la ambigüedad tienen un par de alas y el segundo par de alas modificado en balancines tienen escamas ¿sí ves? ¿cuál es la diferencia? porque yo puedo decir que yo tengo ah es que yo tengo otros insectos también que tienen escamas o que el par de alas también es modificado entonces el problema aquí de todo esto es que yo puedo seleccionar insectos de acuerdo a características está muy bien pero cuando yo lo quiero ubicar en una historia evolutiva quién comenzó primero quién está más ligado al otro quién está más emparentado al otro yo tengo que ubicarme bien en esta terminología ¿ok? pero si eso no nos interesa yo tengo que tener claro por ejemplo una pregunta que yo les diría a ustedes Clara ustedes ya tienen claro cómo se utiliza la terminología la sistemática filogenética pero qué es importante también es que usted sepa qué me diferencia qué me diferencia de un mosquito ¿no? 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 ¿no?